¡Suscríbete al canal! No, yo con Ari y tú con quien quieras Ah, o sea, Ari... El con LeBlanc lo creo No, 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 hasta con LeBlanc No, si juegas bien Ari y se funda LeBlanc Sí, mira, 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 me he dado, jejejeje Voy a empezar en azul Acá Voy a intentar Como se llama, voy a gankear bastante el top A ver si puedo dejar en la mierda el Yasuo Me parece bien También te haré ganks en medio, pero la botlane es lo que dejaré más apartado Lo que Lucian no lleva partidas Ah, soy bueno No, si a nuestro Lucian no lleva partidas, pero bueno, el bardo sí 70 partiditas Y su AD Carry es, no, su AD Carry una media de 7-10-9, es decir, es malísimo, y ha perdido todas las partidas Pero bueno, ya me conozco como va esto Para promos, pues, se va a marcar la partida de subida Venga, Shinzago, que tú puedes Perfecto Vale, debe estar ahí el Kindred, ¿vale? Vale, lleva reducción de cooldown a este hombre ¿Al Zed? Sí Un 9% Joder A ver Mira si hay yo Que spam me ha dado mucho Lleva mucha reducción de cooldown Un 10% Un 10% Bien Un 10% Un 10% Un 10% Un 10% Un 10% Un 10% Yasuo, saca la cabecita, que yo sé que estás por aquí, mira, ves, nek. Muy bien. Sí, pues nos mata a los dos. Oh, vaya. A los dos, estaba esperando la muy puta. Vale. No. Yasuo también va con Telebor. Por lo que veo. Siempre adelante. No. 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 ¡Suscríbete! No me lo creo, lo que no se ha escapado. Bueno, ya no tiene flash. ¿Utiliza mucho la sombra? No. No, no. No, porque como spamea todo el rato la Q. Mira, la acaba de gastar. Ah, no sé por qué. ¿Cómo pego a la kindred ya, mancha? Esta es una barbaridad. Vamos a sorprender y ya está. ¿Tiene ulti, eh? Sí, sí, no, no, no me voy a meter. Igual te divean. No, pero igual te divean. No, divear no creo. La kindred no tiene. Vale. Voy para allá. Uy, llega de bomba así como así lo mato. Oh, lol. LAL. Le ha tirado un montón. Va. Estoy llegando. No, 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 no. Porque la kindred va hinchada, eh. Realmente solo ella lo que está haciendo. Pero vamos. Está muy bueno. ¡Uy! Bueno, amigos, pues nada. ¿Necesitas la azul? Sí. Acaba de salir. Voy a pushear, bueno, me hago esto. Voy a pushear medio primero. Voy a ir a botlane primero. Ok. Baja el azul también. Ay, la kindred, ¿estamos muertos todos? Sí. Muy bien. Mételos dentro, sí, eso. Vale, ese está muerto. Ayúdales, ayúdales. Suave que no tengo nada. O que se me hace. ¿Un básico más? Eh, no, está bien, está bien. Mira, eh, te va a hacerse los bichos esos. Sí, ya lo sé ya. Estoy yendo, estoy yendo. Ah, el barbo donde se ha dejado. Hola, pero se lo acaba de... Se lo acaba de... Qué tonto es. ¿No lo has visto? Qué inútil. Vamos a marcarle. No, mira, mira. Ah, es que me llego. ¡Ostras! ¡Alistar! No, te escapas, ¿no? Sí, sí. Vamos, vamos a procet. Ah, no, no, no tengo nada de mana. No debería tener ulti, pero no lo sé. No te fieses tú de mí. Es bien, gracias. Me has cubierto, genial. Y se queda. Buena, Shen. Buenas rotations. Ya voy yo, pesado. Uh, Kindred detrás. Sí, me lo imaginaba. Está ahí sub... Bajando también, ya subo. No. Una cosa, la del Tamquenz. Eso ya puede. Te puedes sacar tú mismo de dentro o... O sales solo. Claro, entendida eso. ¿Cómo? Ah, te puedes salir tú y te puedes sacar en las dos cosas. Pero si así clicas, sales antes de tiempo... Hay un periodo de tiempo desde que te comes, o sea, al principio, en que no puedes ni salir ni te puede echar. Después de eso, te puedes salir, te puedes echar las dos cosas. Exacto, o sea, al principio no puedes salir, pero si tú luego clicas, sales antes de tiempo, que si no clicas, eso. No, 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 no. Alguien. ¡Epa! Estoy muerto, eh. Vale, no tengo ulti. Ah, pues no estoy muerto. Perfecto. ¿No tenía ulti? La uso el mega caeo, yo todavía no la tengo así de... No. No hay un Bloop porfa, porfa, porfa. Si podemos, si me ayudas a tanquear o algo, sí Sí Porque como has visto, me ha dejado tocado Vamos Déjame tanquear, te llevo la cura No, no, aguanto, aguanto Es un tipo duro Merci Es ese Voy a que no te vaya A ver, me voy a terminar esto Bueno, vamos a hacer esto que aún no tengo para ello Un ping Y me voy para botlane Ah, qué bien Voy a bajar por si no se nos hace Me está siguiendo el Zed Puede que venga también la Kinder Es medio tonto Bueno, así te la llevas tú mejor Bueno, no sé si le está diciendo a él a mí No, no, se lo dice al... Espero Voy a medio, eh Vale, pero no tengo ulti No pasa nada Aún mejor Porque sabe que no tienes Pues se va a lanzar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío es medio lerdo Ay, por Dios Vale Vale Y ahora me lo haré Ya sé cómo funciona Yo sé cómo funciona Yo sé cómo funciona Kindred, hijo mío Tengo una ligera idea El Alistar El Alistar El Alistar Ola, qué tonto El Alistar lleva Lo de los fantasmas Venga, tú puedes ser enemigo Venga, Shen, tú puedes ser enemigo Se escapa, eh Aquí en vez ya es otra historia Tiran botlane en principio estos Si pushean, claro Porque me parece que está fricceando el muy animal Ah, te has hecho zona de primeras Muy buena Si Por prevenir ¿Me ha dado? No he visto la animación ¿Es que la ha dado? ¿El es tú o no? El es tú no la ha dado No, mi charm Sí Oh Rui, pero ni Oh, bueno No, se los hace a los dos, eh Venga, Shen Venga, Shen Oh, vaya No, no se los hace a los dos Rui, Shen Rui, Shen Vale, vale Ahora voy a meter yo ya Qué buena Ese Varus es mecio lerdo Ah, pues vamos Ahora ya voy a ir full tanki Hay mucho farmento Sí, a ver si llego Antes que Que el Shen Ah Jajaja Bueno Cuatro minions No está mal Voy a puxar a medio Y bajo Ha picado Ha picado como un tonto Tía Venga 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 ¿Qué están haciendo eso, no? Sí Vamos a ver esto Vete, vete, vete Vale, vale Podré volver a entrar Qué mal Madre de Dios Vale, nos ha baiteado realmente Sí Nos ha baiteado nuestro amigo Ya subo un top Mientras Y otra vez la misma Otra vez la han vuelto a hacer la misma Voy a puxar esto más Está jodida la partida Pero se puede ganar Sí Uff, uff Venga Venga, el tonto muerto, macho Y esta me la listo también, eh Que me ha tirado un slow Míralo Míralo Mierda, no llego Oh Se lo he liado bien, eh Estás en un segundo Te lo tenía en un segundo, tío Lo que mete la lista de ese, ¿no? Claro, porque va a ser Me ha metido 400 en el combo No es más Uy, casi No se lo he hecho con el rojo Sí, 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 sí A ver qué pretende, ¿por qué? No sé Ah, ven, ven, ven No, no se lo hace, se lo hace Ven, ven, ven Venga, corre Ah, pues nos hacemos el bar o no No, nada Sí Venga, va The comeback The comeback is real Está aquí, no, aquí, no Bueno, tengo el fight ¿En cuánto? En 28 Bueno, como me estoy quitando el área Estoy a medias Me ha matado También parezco tonto yo Anda, tonto Pero tío, es lo único que tiene sonido No, lo revientan a todos Ese... ese tunel ha estado muy malo Dupuynkee Ay por dios El Falcon 9 No tiene derecho a vivir. Estoy atrasándome bien otra vez, es que no me da tiempo a ganar nada. Mira, 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 mira. Alguien tiene que defender aquí en top. ¿Quién es el siguiente? Vale, 1-. Destrucción enemiga. Ah, para nadar, el problema es el Kindred. Bueno, yo subo y Cell también están dando problemas Pero es que son todos, ¿sabes? Sí, eso es lo bueno, que al final Shen Se nos va a pasar por un sitio Y yo también Para el tato El rinconcito del amor Entre culo y cojón, tierra de nadie El espíritu de un guerrero Ni una buena que más Bueno Bueno, antes Pasa la pared, si son un solo tres No, 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 no No me ha tiempo de poner No, bueno Ah, el Shen está vivo, ¿eh? Si pasaba la pared no tenía cooldowns Tenía que esperar Bien, 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 bien Buah, ¿qué lleva reducción de cooldown? ¿No es que hombre? Pues sí, pues sí Eh, puto bardo Que susto le ha ido Le voy a hacer una malla de espinas yo también Vale RANDUIN, malla de espinas, María primero Es la mejor Igual me la hago hasta allá Pues no es ninguna tontería, ¿eh? Está el azul ¿No? Bye Ah, no, no, no está Ah, ya ves que yo Sí, sí Qué mal ¡Oh, mira! ¡Uy, lo que te mete! ¿Para qué tira ulti? ¿Para qué tira ulti? Pues no sé Ah, mira Vale, pues está bien Sí, sí O no Si falla es o no Vale, buena, buena, buena Está detrás mío Me ha sacado el puto Alistar No, tío Qué asco A correr Solo quedo mal con Ari cuando juego contigo Gracias Sí, sí Es verdad Está por ahí sin útil La King de la media vida I know it Nice Sí, es que el puto Alistar Me ha pasado a la otra pared, ¿sabes? Buah, pero mira la build que lleva la Alistar Y me ha quitado más de media vida, ¿eh? Y de ítems de apeso me lleva uno ¡Se ha hecho uno! Sí, sí Puto bardo ¿Se está trolleando? Venga Azul ¡Gracias! Vale Voy a base Nunca Uff, es en Uff, es en Uff, es en Uff, es en Luego de randuir una mania de espinas Buenísima Vamos, 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 vamos Ven, ven, ven Voy a ir por las tiendas yo también Vale, espérate Salid de aquí, coño No, no, os los hacéis a todos ahora ¡Oh, Álvaros! ¡Qué buena! Buenísima Os los hacéis 6, 6, 6 Mira, mira, mira el puto bardo Me encanta Cojete esto, cojete esto y esto Torre, es lo que necesitamos Sí Aquí podemos tirar dos si viene la loción Sí, perfectamente Let's go No me ha quedado ni uno Los magos me ha quedado Vamos, vamos What? Me esperaba un Morito Vale ¡Los voy a ir por la patria! Bien Está bien, está bien Estas dos torres nos dan mucha pasta Que es lo que nos faltaba Sí Vale, yo tengo 3.000 de oro Bien, bien, bien Hay varón guardeado Sí, mira, mira, mira Yo voy, eh O sea, no No hay problema, voy volando No, se hace muy rápido Mira, tú puedes Confío en tu smite prodigioso Oh, bardo lo ha congelado Estaba dos mil Estaba dos mil de vida Mil de vida 837 Qué pena, tío Madre de Dios Me han flasheado, eh Buah, estoy mal muerta Puto Alistar Me ha zoneado todo La teamfight ¿Cómo es tan leve el puto El puto Yasuo? Pues no sé No hay da más de la Alistar que el Varus, tío No, la Alistar es una broma Se va a tener que llevar así, ¿no? Ay, por Dios Pues si yo lo dejé yo con la maestría del trueno Que el nube me llamó loca ¿Con quién? Con Alistar Con Alistar Yo a la maestría del trueno Y va al tanque Pero se lleva el filo de la reina, ¿sabes? El AP mejorado Y a mí me quitaba más de media vida de un combo Te lo dije El de los fantasmas, ¿no? Y me dijiste, sí Y me dijiste que estaba loca Y estás loca Hombre, pero si te haces un poco de AP o de AD, sí, está bien Pero si no Ya, claro Ahora me vienes con eso, ¿no? Te voy a hacer un eco Un eco de Luden para la velocidad Bueno Bueno No tenía la ulti Yo tengo que irme, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué crítico me ha metido! Me voy, que Alistar me mando Mira, no, es que es un cabrón No me ha dado tiempo el Zonya Ya suena A que pueda explicarle Es que es imposible Este ya suó ¿Cómo va el Tani? Vale, 16 Bueno Madre de Dios Ah, que terminen ¿Para qué rendirse? Pero joder ¿Es Tanki? ¿Aguanta un huevo? ¡Hum! Y la Alistar ese Se nos ha hecho la partida, yo creo, ¿eh? Sí Sí, sí A mí en Ultimate Fighters no se me ha zoneado Completamente A ver, era Menjasuo y es bueno, ¿eh? Sí, no digo que no Está bien Bueno Como siempre Chichi Bueno, mejor ahora que nos lo entramos Ya La verdad que sí A ver, pero me quitarán aquí 20 y pico O 30 y pico O yo qué sé cuántos Sí, no sé en cuenta 19 me han quitado a mí 18 Me quedo en 23 Bueno, ¿qué se le va a hacer? Otro día será Me ha hecho súper poco daño Si es que en Ultimate no tengo Esto es una caca Pues ha hecho más daño Hostia, es que qué mala eres con Aria No, que no es mala Tenía más pasta yo que tú y el mismo farm Ya Eso sí, no me han dejado farmear Si es que en cuanto te viene Lucía en la línea ¿Contra quién, Ibas, Admir? Contra C Hombre, ahora y se funde a C ¡Suscríbete al canal!